Gracias por ver el video Hoy en día fui lo que recorri, sé que a mi lado siempre estás Hubo nomás entre las llamas que estuvo junto a mí Hubo nomás sobre las aguas que pudo el mar abrir En mi interior no queden dudas de cómo libre es mí Hay una cruz que muestra el tercio en el su espanto por mí Hay uno más entre las llamas Hubo nomás entre las llamas que estuvo en el su espanto por mí Al tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré Miro al frente y no volveré nunca atrás Yo sé que a mi lado siempre estás Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir En mi interior no queden dudas de cómo libre es mí El mismo que venció la tumba ahora vive en mí Hay uno más entre las llamas Hay uno más entre las llamas Tu luz vencerá, las niñeras a tus pies se vendirán Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán Nada nos separa, nada nos separa No hay nombre igual al nombre de Cristo El que fue, el que es y por siempre será Aunque no sepa lo que vendrá Aunque no sepa lo que vendrá Sé que tu verdad nunca fallará Yo sé que a mi lado siempre estás Habrá uno más entre las llamas Habrá uno más entre las llamas Que va a estar junto a mí Habrá uno más sobre las aguas Que muerde la paz Que muerde el mar abrir Que en mi interior no queden dudas De tu fidelidad Me alegra Me alegra en las batallas Porque conmigo estarás Me alegra en las batallas Porque conmigo estarás Me alegra en las batallas Me alegra en las batallas Me alegra en las batallas